Yo humildemente tengo un consejo y una pregunta para Dios, ¿no? Porque ahora andan diciendo que las inundaciones que hubo en Perú fue porque Dios las mandó porque está adorado por la ideología de género, ¿no? Que está emputado con los gays. Entonces, pues Diosito, si en verdad quieres acabar con los gays, pues fácil. Lo único que tienes que hacer es ponerles papilas gustativas en el glande y listo. ¿Qué tal que cada vez que uno le tocara echarse un polvo afuera como... Dame una menta, madre, que esto... Se les acaba lo gay. Y la pregunta es como... Diosito, ¿cuándo empieza el plan divino? A ver, porque, digamos, el diluvio hacía parte del plan divino. Si hacía parte, pues qué mierda de plan, ¿no? Porque tener que destruir el 99,99% de tu creación es una putada. O mandar a Jesús a morir en medio de un ritual gor hacía parte del plan. Porque, a ver, tú nos creaste, tú te inventaste que era pecado, tú decidiste emberracarte por los pecados, tú te mandaste a ti mismo para que tú nos perdonaras a nosotros que igual somos tú. Entonces, Diosito, no sé, de pronto cambiarle el nombre al plan divino como... El intento divino, el prototipo divino, el divino intento, el bosquejo divino, no sé, más humilde. Diosito.